Arriba del ring, los golpes no solamente le duelen a tu cuerpo, le duelen a tu familia, a tus amigos. El Terrible Facio nos cuenta cómo comparte esos momentos terribles con sus compañeros, con sus amigos y también con su familia. Soy María Almeida, soy la señora de Cristian, voy a contar un mate. Yo lo apoyo porque es un deporte de él, que le gusta y está, el apoyo de la familia siempre está. Bueno, le damos siempre para adelante, le damos confianza y lo ayudamos en todo lo que sea posible, lo ayudamos. Mariano tiene tres años y pasa solo boxeando, le gusta ir al gimnasio, pasa, si puede mirar boxeo de día, pasa todo el día mirando boxeo y le gusta el boxeo y le gusta salir con el padre en fotos y todo. Muchas cosas que no tuvimos nosotros, que lo tiene el nene, que estamos contentos por ese lado, que gracias al deporte que él hace, yo lo apoyo en todo y que él puede tener, que no le faltan las cosas, que capaz a nosotros nos faltaron y él, gracias a Dios, tiene todo. Gracias al deporte. Cada vez que empieza la dieta yo le hago la comida aparte para él, yo como otra cosa y porque llega acá de entrenamiento, se les tiende la ropa y todo eso, así que usan el gimnasio. Bueno, les presento a mi familia acá, mi hijo Mariano, mi señora María de Carmen, mi tía Blanca, mi prima Jessica. Hola. Estamos un poco nerviosos, esperando a ver que llegue la hora de la pelea, está ahí, dándole toda la fuerza a Cristian y contento. ¿Vas a boxeo con papi? No sé en los perros. ¿Por qué? ¿No te gusta el boxeo? No, porque es para mí. Es para hacer, para mirar boxeo. Yo con muchos nervios, porque la ansiedad que uno tiene, digo, de verlo a él en el ring, como ellos siempre fueron muy luchadores de chicos, pasaron muchas cosas, y pienso que también los golpes de la vida, que fue también que le enseñó, ¿no? Pasar por todo esto y a él le gusta el boxeo y bueno, espero que siga así y realmente el apoyo de todos nosotros siempre va a estar con él. Yo he ido muchas veces a verlo y toda la que voy gana, así que yo también le traigo un sorteo. Sí, Cristian, ¿saliste a correr hoy o no? Este, no, no, ahora que concentrase y para la noche está bien. O sea, ayer sí, tuve que correr antes para dar el peso, di el peso, corrí, me exigí, sufrí, como todos los días, pero bueno. Este, ¿qué te iba a decir? ¿Estás ahí, este muchacho con quien peleás? ¿Lo conocés o no sabés quién es o no? Sí, es un muchacho que me ganó hace un tiempo, todo unos par de años atrás. ¿Sí? Me ganó, me sacó el invicto en Argentina allá. Entonces es bueno. Sí, es bastante bueno, sí. Esto es un trabajo muy sacrificado, muy duro, que a veces no te da ganas seguir más, así, yo qué sé, como que no te sentís al gano, no seguís. Sí, entonces, ¿viste, cómo es? Estás por la fuerza de la gente también, mire. Entonces, toda esa gente que te apoya, que te digo, dale, dale, que vos vas a llegar. Ahí te acordás de esa gente. A veces el deporte que elegís no te va a acompañar toda la vida. Tu conciencia, tu mente te dice una cosa y tu corazón te dicta otra totalmente distinta. Mejor que lo cuente el carbonero González. Usted se preguntará por qué le dicen carbonero. Está de más decirle, ¿no? La camiseta de Peñarol. El mismo que se sienta a la mesa y les cuenta su vida. ¿Por qué cambió un deporte por el otro? No es Tulio González Alcoba, el carbonero, de Pando. Para mí es el mejor boxeador que hay en Uruguay hoy. Y es realmente el único boxeador masculino, o sea, de la rama masculina, que yo le veo posibilidades ciertas de ganar un título en el mundo para Uruguay. Nunca me había llamado la atención el boxeo. Más que nada el fútbol, siempre me gustó. Jugué al fútbol varios años. Pero después de grande, mi cuñado me dijo si quería hacer boxeo como para distraerme, si me gustaba, que había un gimnasio para entrenar. Y le dije, bueno, voy a ir a ver, a ver si me gusta, a ver qué pasa. Y cuando llegué al gimnasio para preguntar a ver si podía hacer boxeo, el hombre me pregunta para qué quería el boxeo. Y se me ocurrió decirle que quería ser boxeador en ese momento, que nunca se me había ocurrido. Le dije que quería ser boxeador y de ahí en adelante se me metió en la cabeza que quería ser boxeador. Y está, a medida que fue pasando el tiempo me fue gustando. Y cada vez me metí más, me metí más. Y ahora es una cosa que no se puede salir, porque primero el boxeo y después lo vas. Ser entrenador de Noé es algo muy importante, muy lindo y bastante fácil, porque la disciplina y el apego que tiene él al gimnasio realmente hace que se faciliten los trabajos a conciencia. Es una persona que siempre llega con ganas al entrenamiento, nunca falta. Y bueno, el día de la pelea, la tranquilidad que él tiene ahora en la previa va a ser la que voy a tener esta noche y eso inspira tranquilidad y llevar un plan de pelea armado, que yo sé que es difícil que él falle, porque es muy consciente tanto para prepararse para la pelea y arriba del ring también. Cuando llega más o menos, se va acercando la hora de la pelea, ahí sí nos metemos en lo que es la previa de la pelea, nos metemos de lleno, nos concentramos en el rival y despejamos toda la mente y metemos toda la cabeza en el rival. Así que, bueno, ahora estar tranquilos, mirar un poco de tele y estar con los amigos y motivarnos un poco entre nosotros, como para que cuando llegue el momento de pelear, llegue de salir motivados a cruzar los guantes. Y bueno, que sea lo mejor para nosotros. Ya estamos en los últimos momentos de la pelea, quedan unas horitas nomás, así que bueno, estamos con todas las ganas y vamos a tratar de ganar y dejar un triunfo acá en Uruguay. Se acerca el momento de la velada. Los nervios previos, el cosquillón en el estómago, la transpiración en la frente o en las manos, todo el proceso que lleva al boxeador antes de subir al cuadrilátero. Después de la pausa, continuamos en Golpe a Golpe. Viene lo mejor, no se mueva. Viene lo mejor, no se mueva.